Cambiamos de tema, en el plan éxodo de este puente festivo se han movilizado 78 mil vehículos en las principales carreteras del departamento 400 uniformados se encuentran en los seis ejes viales para garantizar precisamente la seguridad y tranquilidad de los viajeros Asimismo les recordamos que debido a la vuelta a Colombia habrá diferentes cierres viales en el departamento Hasta las 2 de la tarde de hoy habrá cierre de la autopista Medellín-Bogotá Municipios del Oriente Antioqueño como Río Negro, El Carmen, La Ceja y La Unión también presentarán cierres por esta competencia deportiva Mañana domingo la avenida El Poblado y la 33 también tendrán cierres viales debido a la vuelta a Colombia